¿Nunca te has preguntado quiénes somos? Nos levantamos cada día con la vista puesta en el mañana, con la fortuna de sentirnos vecinos del mar donde perder la vista. Porque no sabemos lo que está por llegar, pero nos calma mirar hacia atrás y ver en la montaña lo que queremos ser. Sufrimos con el viento de poniente, pero este nos despeja cada mañana. Sabemos dónde queremos estar y por quién luchar. La dedicación, las caricias, los detalles, nunca dejarán de ser la diferencia. La diferencia entre los veranos más calurosos y los inviernos más húmedos, donde siempre echamos de menos la lluvia. En cada momento elegimos cómo vivir nuestra vida, dónde vivirla, de quién rodearnos, de quién enamorarnos. Elegimos cómo equivocarnos, cómo aprender, cómo soñar, cómo esperar. Superamos cada adversidad con paciencia, con la ayuda de los demás, con la experiencia de unas manos que aunque ahora arrugadas, nos dieron el conocimiento para solucionar cada problema, con la mejor actitud posible, siempre atentos, diligentes, cuidadosos. Al final del día, ellos ya nos han marcado el camino, el mejor de todos. La satisfacción se hace plena en ese instante, porque eso es lo que somos.